quedando los últimos gestores de ahí entran, bueno, buenos días a todos, muchas gracias por por estar acá hoy, yo soy Agustín Ortifragola, soy presidente de Cide Space Social de Argentina hace algunos meses y voluntario hace ya más de ocho años, les quiero agradecer a todos por participar, tocó ideal un evento webinar en un día de paro, así que todos lo podemos tomar desde donde estamos, como hoy es un evento abierto, cuento muy muy brevemente que somos, Cide Space Social de Argentina es una asociación civil que busca generar una industria financiera más sofisticada, con las mejores prácticas éticas internacionales, ya desde hace muchos años y somos actualmente en Argentina unos 250 miembros casi, todos con trabajos en industria financiera, en el mundo corporate, somos Cide Space Social de Argentina es un es un brazo de lo que es el CFA Institute a nivel internacional, que otorga entre otras certificaciones, la certificación abreviada como CFA, Chartered Financial Analyst, que es una de las certificaciones más importantes en el mundo a nivel a nivel finanzas, hay otras certificaciones pero esta es la más conocida, es un estándar internacional para todos los que practicamos la profesión en la industria financiera, como decía localmente buscamos que la industria financiera sea más profesional y más ética y para eso lo que hacemos entre otras cosas es dar cursos para los que quieren convertirse en miembros y rendir el programa Cide Space, que ahora les voy a contar muy brevemente de qué se trata, hacemos eventos y conferencias como las que estamos llevando adelante el día de hoy, algunas son cerradas solamente para miembros, como cenas con referentes políticos o empresarios, o algunas son abiertas, hacemos además generamos y nos orgullece ser una gran fuente de networking, tanto local como internacional, porque también desde la Societies conectamos a los miembros acá en Argentina con los miembros de otras Societies en otros países del mundo y en el mundo esos miembros son más de 300.000 actualmente y en aumento para poder llegar a ser miembro de Cifra Societies de Argentina, pero para obtener la certificación los candidatos tienen que pasar por un largo proceso de tres exámenes que se rinden en ventanas a lo largo del año y es un examen que es un estándar en todo el mundo en el sentido de que se toma el mismo examen en todo el mundo con la misma exigencia en inglés y bueno, una vez que se aproban esos tres exámenes uno puede convertirse en miembro y puede acceder a todas las oportunidades que da la membresía y que da localmente la Societies. Les comenté, bueno, hoy tenemos un evento abierto, una conferencia abierta que bueno, tiene dos oradores de lujo a quienes por supuesto agradezco que estén acá. La idea es que ellos nos cuenten un poquito el escenario que están viendo luego de cinco o seis meses del cambio de gobierno y que nos cuenten también que ven para adelante respecto de lo que están haciendo. Los voy a presentar, seguramente ya los conocen, pero bueno, Bruno Paniguel es licenciado en economía por la Universidad Nacional de Córdoba, tiene cursados máster en economía y doctorado en economía en la Universidad del SEMA, es analista económico y consultor financiero con foco en clientes corporativos institucionales desde hace siete años. Se desempeña como Head de Research para Kit Capital y es director del área de inversiones de INVEC. Y bueno, Santiago Gulat es licenciado en economía por la Universidad de Buenos Aires, magíster en finanzas corporativas por la Universidad del SEMA, magíster en desarrollo económico en la Universidad de Sussex, UK, es socio de la consultora INVEC y economista jefe de grupo IDN, ganador del premio ADEBA 2020 y columnista económico en la nación. Como ven, oradores de lujo, así que nuevamente les agradezco a ellos y les agradezco a todos ustedes por estar acá hoy, especialmente a los miembros, a quienes nos estamos viendo, con quienes nos estamos viendo la cara mucho más seguido y la idea es poder hacerlo cada vez más seguido para alimentar esa red de networking que tenemos dentro de la society. La dinámica del evento, bueno, van a presentar Bruno y Santiago lo que les comenté, yo les pido que vayan poniendo preguntas en el chat, si bien vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas al final, si, como hablaba con Santi y Bruno hace un ratito, si veo que está bueno meterle algo de intercambio, también lo vamos a hacer, así que no esperen al final para poner las preguntas. Les pido que recuerden a todos quedarse muteados para que no haya ruido durante las presentaciones y, bueno, les paso la palabra a Bruno y a Santi. Muchas gracias, Agus, bueno, y a todos el CFI, obviamente, por la invitación, un gusto poder compartirlo con Bruno, para no demorar, todos que tengan que trabajar y hacer sus cosas, arrancamos, si les parece, vamos a hacer un poquito de balance de qué es lo que está pasando ahora, de qué es lo que pasó desde que empezó el gobierno hasta el momento, qué desafíos hay por delante y, obviamente, mapear algunos escenarios respecto de lo que vaya sucediendo, hablar un poco, yo me voy a encargar un poco más de la parte más macro, de lo que estamos viendo, y Bruno, en base a esa macro también, poder tomar, digamos, un carril de decisiones en la parte más financiera en general. Así que vamos a ir por eso, vamos a ir por cuatro canales distintos, el primero es el punto de partida que tiene el gobierno, entender un poco cuál, desde dónde venía y cuál es el programa económico que se está llevando adelante, en términos fiscales, en términos monetarios, en términos cambiarios, y sobre todo de precios relativos, uno de los temas que más ruido estuvo haciendo en el último tiempo, obviamente ahí el dólar entra con uno de los temas de pregunta. Después el frente monetario, cambiario y financiero, entendiendo un poco qué está pasando con la inflación, las variables nominales y cómo se están moviendo, qué es lo que estamos viendo con los registros de alta frecuencia. Después la actividad económica, creo que el que más está sufriendo, si se quiere, este proceso de intentos de estabilización que se está dando en este contexto, obviamente tiene que ver con la actividad económica, es normal que esto suceda, la pregunta es hasta dónde y quiénes son los que resisten una contracción tan fuerte de la actividad económica, y como les decía, luego pasar a la parte de balance de mercados y escenarios hacia adelante. Bueno, pequeña carátula de Javier Milay para darle contexto y punto de partida a lo que es el programa económico. El programa económico arranca con lo fiscal. Fundamentalmente este es un gráfico del déficit primario en términos del PBI, básicamente como desde que Argentina rompe sus reglas fiscales en el año 2009, empieza con una contracción permanente de lo que es la estabilidad fiscal, nunca retorna al equilibrio fiscal, el último intento se da en el gobierno de Macri, cuando llega a este 0,4 puntos en términos del PBI, que, bueno, no llega a ser un equilibrio, pero sí es un intento de estabilización que no termina siendo exitoso, porque termina habiendo un cambio de gobierno y demás, con un programa del fondo que ya estaba caído cuando empieza el otro gobierno. Después vino la pandemia, llegamos a 6,4 puntos del PBI de déficit primario, y un déficit que se sostuvo a lo largo del tiempo. El Fondo Monetario Internacional son estas bolitas naranjas que están viendo acá, que de alguna manera nos decía cuál era el sendero que teníamos de equilibrio fiscal, obviamente todos los años que tenía el programa económico, que era un sendero, como se puede ver acá, mucho más leve, si se quiere, en esa transición hacia el equilibrio que se tenía que dar recién en el año 2025, y el gobierno está buscando ahora llegar a prácticamente dos puntos del PBI, 1,7 para ser precisos, pero está buscando ser mucho más agresivo en términos fiscales de lo que el fondo le venía pidiendo. Y esto es un punto central, porque obviamente un ajuste mucho más fuerte, te lleva una recesión también mucho más fuerte inicialmente, pero Argentina está en la búsqueda de ganar credibilidad. Digo, todos los años de equilibrio fiscal, de desequilibrio fiscal, sostenido, con una baja en la credibilidad, y por ende un aumento en el riesgo país, y Argentina fuera de los mercados internacionales, están obligando de alguna manera que la estrategia del gobierno sea una sobre reacción. Digo, no hay países en Latinoamérica que hoy estén buscando un equilibrio fiscal, y un superávit fiscal de dos puntos del PBI, nosotros estamos de alguna manera sobre reaccionando. Hacemos una lupa en esto, y ahora vamos a hacer dos lupas, si se quieren lo que es el resultado fiscal de enero y marzo, de enero hasta marzo, de lo que es el primer trimestre de este año, si lo vemos acá, vamos a ver que hay algunos tributos que están contribuyendo mucho, y otros que están cayendo. En particular, cuando vemos en los tributarios, vemos que muchos impuestos que están, obviamente, ligados a la actividad económica, están más golpeados. Entra ahí, por ejemplo, débitos y créditos, que cae 6% en términos reales, las contribuciones a la seguridad social, que es todo lo que tiene que ver con empleo, cae 23%, y el impuesto a las ganancias no cae estrictamente por un tema de actividad económica, sino por la anulación de la cuarta categoría del año pasado, que se votó el año pasado, y eso obviamente contra marzo y contra el primer trimestre del año pasado, te da una caída en términos reales muy fuerte. Sin embargo, vemos que el total de tributarios, el total de ingresos tributarios que estamos viendo, cae solamente 5% con caídas muy fuertes acá, lo cual te va a entender que tiene que haber otra explicación de por qué están subiendo tanto los ingresos, y eso tiene que ver, más que nada, con el aumento de derechos de exportación, que crece 68% en términos reales, y el aumento del resto tributarios, que eso tiene que ver con el impuesto país. O sea, los dos impuestos que hoy te están sosteniendo de alguna manera, que la recaudación no caiga abruptamente, tiene que ver con un impuesto que el año que viene supuestamente no va a estar, y otro impuesto que está viviendo la contrasequía. El año pasado tuvimos una sequía muy fuerte, y se perdieron muchos, y ahora estamos viendo cómo eso empieza de alguna manera a reactivarse. Por lo de los gastos, ¿quiénes son los que están pagando de alguna manera en el ajuste en general? Las jubilaciones, 36% de caída, las pensiones no contributivas, 34% de caída, las jubilaciones son las que explican la mitad, fíjense, de las prestaciones sociales, y las prestaciones sociales a su vez representan casi un 60% del total de los gastos corrientes. Y después tenés subsidios económicos, que caen 44%, acá está energía y está transporte, en energía hay en todo un debate, lo podemos profundizar más adelante, pero efectivamente ahora el gobierno que venía con una política de recorte de subsidios, eso se empezó a frenar, iba a haber un ajuste que se iba a hacer a partir de mayo, pero hoy hay un pago pendiente a CAMESA que no se está haciendo, por el cual el gobierno está tratando de negociar un bono. Pero entonces gran parte de el base caja, digamos que lo que estamos viendo acá, de recorte en subsidios de energía, tiene que ver con justamente no pagos hacia CAMESA. Transferencias corrientes a las provincias, cae 76%, ahí lo tienen marcado también, y los gastos de capital muy relacionados a obra pública, y obviamente uno de los sectores más golpeados, cae 87% en términos reales el gasto. Esta ecuación es lo que te permite estar mostrando ahora un equilibrio fiscal fuerte. Fíjense cómo caen en general todos los gastos, esto es cómo se ajusta fiscalmente, lo único que crece son los intereses de la deuda, lo que estamos viendo acá, el pago de intereses de deuda, y la asignación universal tratando de ser obviamente un ajuste que impacte en menor medida los sectores más vulnerables. De hecho, ahí tenés dos cosas fundamentales. Primero que estás aumentando la asignación universal, y estás no tocando las tarifas N2 y N3, que son clase media y clase baja, en términos de energía eléctrica, que eso, hoy está la cobertura de lo que está pagando una tarifa, hoy, es mucho menor de lo que se está pagando al final del gobierno de Sergio Massa. Entonces, de alguna manera, ahí hay un ajuste que todavía no está realizado, que se sigue postergando para los meses de junio, donde incluso es invierno. Entonces, ahí hay una complicación, el gobierno no quiere meterse por ahora. Pero si se fijan, la contracción más fuerte es obra pública, provincias, de los que más significan, subsidios económicos y prestaciones sociales, haciendo un componente total, si se quiere, de es la incidencia total del ajuste, 44% en prestaciones sociales, 22% el gasto de capital, subsidios económicos el 12%, después hay gasto de funcionamiento por baja del salario real del sector público, y obviamente gente que queda fuera del sector público, y el restante tiene que ver con las transferencias a las provincias que vienen cayendo, lo cual obviamente puede ser un problema si las provincias empiezan a subir propios impuestos, que en general son mucho más distorsivos. Pero esto es lo que tenemos en el panorama fiscal, un gobierno decidido ha mostrado un superávit fiscal, y obviamente que esto genera otras distorsiones, por ejemplo en el lado más de energía. ¿Qué está pasando en la parte monetaria? Vamos al punto 2 de lo que es este programa económico. En particular lo que venía pasando con la base monetaria, con la cantidad de pesos, billetes y monedas en circulación que había en esta economía, venía con una baja muy fuerte, si vemos desde antes del gobierno, digamos, la economía empieza, si se quiere, la gente empieza a dejar de tener dinero disponible, y que empieza a estar todo el dinero colocado de alguna manera, con alguna afectación que tenés ahora mayor, que es que efectivamente el dinero que tenés colocado, cada vez ríndeme, ¿no? De alguna manera con la baja de tasa de interés que estamos viendo hasta el momento. Lo sí, algo que es notorio, es que efectivamente, y yo creo que positivo en este sentido, es que sobre el final vemos que esto empieza a dejar de caer. Si se fijan, la variación real de la base monetaria es más o menos 6% en términos reales en abril, que en particular se explica por una mayor demanda de dinero transaccional que se empezó a ver. Y esto es positivo si uno piensa en la recuperación de la actividad económica. Digo, sería negativo ver que la base monetaria permanentemente se va a cero, porque no hay indicio ahí de ninguna recuperación de demanda de dinero, y esto empieza a ser algo más positivo frente a, fíjense, que todos los meses venía cayendo la base monetaria, y es el primero que estamos viendo un leve crecimiento desde el piso, pero un leve crecimiento. ¿Qué pasa que en términos de pasivos remunerados, lo que es todo el déficit que tiene el Banco Central, básicamente, los pasivos remunerados, que en su momento fueron el pico en términos del PBI, en la era Sturzenegger, luego de que hubiera una crisis cambiaria fuerte y se desarmen todas las levas, que nuevamente los lleva a niveles de entre 4 y 5%, venían creciendo mucho con el gobierno de Sergio Massa, y finalmente terminan hoy, están cerca de 7%, hay dos canillas fundamentales que se empiezan a cerrar, una es la fiscal, si vos no tenés que hacer una asistencia permanente desde el Tesoro hacia el Banco Central, obviamente eso te reduce las necesidades de emitir este dinero, y por el otro lado, una tasa de interés que va hacia la baja, te permite con inflación alta estar licuando de alguna manera ese pasivo del Banco Central, que hoy se ubica cerca de 7 puntos del PBI. Con lo cual, en el plano monetario, para no extenderle demasiado, es la necesidad de empezar a eliminar peso de alguna manera, y que con un repunte de la actividad económica, esto haga que la base monetaria y la demanda de dinero estrictamente transaccional empiece a crecer, que por ahora la demanda de dinero que veníamos viendo que crecía era solamente para instrumentos que pudieran ganarle y hacer cobertura a frente a la inflación. Que en el último tiempo lo que estamos viendo es un movimiento desde, digo, más de corto plazo hacia plazos fijos, incluso que vienen creciendo más que los cortísimos plazos, como pueden ser un fondo money market. Bien, en la parte cambiaria, ¿qué viene haciendo el gobierno? Bien, de alguna manera, tratando de licuar aquellos pesos que veníamos viendo y la cantidad de pasivos remunerados, mejorando el balance del Banco Central en la parte de pesos, en la cantidad de deuda que tiene, y por este lado tratando de mejorar la cantidad de dólares que tiene el Banco Central, la entidad. Sabemos que con el gobierno anterior terminamos con menos 11.000 millones de dólares de reservas negativas, el gobierno de Alberto Fernández había empezado con 11.000 millones de dólares positivos, termina el gobierno con 11.000 millones de dólares negativos, y este gobierno y el Banco Central actual ya compró 15.500 millones de dólares en el mercado cambiario. Esto es a datos de ayer. Obviamente, esto tiene que ver con dos cosas. La primera es que subiste mucho el tipo de cambio oficial, de los dólares te lo sacaban de las manos sabiendo que era insostenible, ahora tenés un tipo de cambio oficial algo más alto. Eso, de alguna manera, te permite ser el mayor jugador, si se quiere, de esta cancha para poder comprar dólares en el mercado. Pero también hay otro tema que tiene que ver, que también se liga a la actividad económica, que es lo que está pasando con las importaciones. Si uno ve un mercado que ahora se está empezando a, de nuevo, estabilizar, uno ve que las importaciones de Argentina eran cerca de 6.000 el año pasado, le empiezan a poner trabas mucho más fuertes a un pago de las importaciones. Entonces, esta línea lo que nos muestra es básicamente cuál, la línea de arriba, cuál es la cantidad de importaciones de vengadas, todo esto que estamos viendo acá, y la de abajo lo que nos muestra es la cantidad de importaciones pagadas. Es decir, que en el peor momento, solamente se pagaron 17% del total de las importaciones que entraron a la Argentina. Entonces, si hay un banco central que puede comprar gran parte de los dólares es porque también tenés un sector privado que está imposibilitado de comprar. Ahora sabemos que tenemos un esquema de cuotas, que es básicamente 30 días, cuotas de 25% en 30 días, otro 25% en 60, y así sucesivamente hasta los 120 días del pago total de importaciones. Eso ahora se empieza a normalizar, como estamos viendo en marzo, y se va a normalizar todavía más en abril, cuando tengamos los datos cerrados, porque efectivamente ahora ya estás empezando a pagar el 100% de la primera importación que se hizo en el mes de diciembre. Entonces, esta rueda de a poquito va a ir normalizándose, pero todavía falta a la actividad económica. Obviamente la complica mucho no poder pagar las importaciones en tiempo y forma, sobre todo porque hay un costo de reposición difícil de ver hacia adelante, y eso es un tema para la actividad económica. Pero, buena noticia, de a poco empieza a normalizarse este flujo, que después en su momento 42 mil millones de dólares de deuda declarada, 8 mil millones de dólares dijeron, yo ya lo pagué por otro lado, quedó una parte que fue por el BOPREAL, que hasta ahora ya empieza a dejar de ser un factor explicativo de absorción monetaria, y hay un restante que todavía está esperando salir, metido muchos instrumentos que Bruno hablará después, pero están rindiendo ya muy negativo. Último tema en lo que hay respecto al programa económico, tiene que ver con los precios relativos. Acá nosotros tenemos alguna mirada que esto era bastante factible que sucediera, que tengamos de alguna manera, un aumento inflacionario en base a muchos precios que habían quedado atrasados. Es muy necesario que en cualquier programa de estabilización que se haga, los precios relativos se corrijan antes de generar un programa antiinflacionario. ¿Por qué? Porque en caso de que esto no se haya hecho, hay un problema hacia adelante con precios que quedaron desajustados y que van a querer volverte a ajustar hacia adelante, y te complica el sendero de desinflación. Entonces es muy importante que esto que está pasando, que ahora les voy a mostrar un ejercicio. Básicamente, si nos encontramos en el 0%, significa que los precios aumentaron igual desde el primer semestre de 2019. ¿Bien? Entonces, estos precios que estamos viendo acá en el medio, prácticamente tuvieron el mismo aumento que el nivel de precios general de la economía. Estos precios que están atrasados, por ejemplo, electricidad y gas, transporte público, telefonía, combustibles, dólar oficial, son los que hasta noviembre de 2023, habían quedado muy atrasados respecto de su equilibrio. Entonces, ¿qué pasó con el resto? Por ejemplo, de este lado, masa nos había dejado un dólar blue altísimo, muy por encima de su equilibrio, indumentaria altísimo, ropa altísimo, productos estacionarios como frutas, altísimo, pero efectivamente ahora lo que iba a pasar es que esto se tenía que empezar a achatar. Muchos productos que estaban muy arriba, empiezan a estar más abajo. Y fíjense lo que pasa cuando uno ve lo que pasó con el IPC a marzo. Ven que muchos precios empiezan a acomodarse hacia su equilibrio. El dólar blue, por ejemplo, es uno de ellos. Fíjense cómo estaba muy lejos de su equilibrio, pero lo tenemos fijo desde noviembre hasta la fecha, y vuelve a su nivel de equilibrio aproximadamente. ¿Qué pasa con energía y gas? Todavía se los decía antes. Todavía hay un conflicto ahí que no está resuelto, sobre todo para los usuarios residenciales. Sí, empezó a estarlo para los comerciales, con lo cual acá lo vamos a ver más cerquita cuando tengamos los datos de abril, pero muy lejos todavía de su equilibrio. Bien, entonces todavía quedan cosas por mejorar, pero efectivamente empieza a haber un cambio de precios relativos. Algunas cosas que meten ruido. Bueno, efectivamente lo que pasó con tal electricidad y gas, que lo estamos viendo en el primer inciso, sabemos que eso es algo postergado todavía y que es necesario corregirlo. Los salarios registrados, los salarios que uno diría, bueno, subieron más o menos en línea con la inflación, ahora empiezan a quedar retrasados. Es uno de los precios que ha perdido en el último tiempo, los salarios son los que deberían empezar a recuperar. Y después el dólar oficial, que ahí van a ver un triangulito. El triangulito básicamente te muestra qué pasó con la devaluación de 800. La devaluación de 800 te lleva más o menos a este tipo de cambio, y lo que empezamos a ver es que se empieza a atrasar. Y acá empiezan todas las discusiones de si efectivamente el tipo de cambio está atrasado o no está atrasado, pero es lo que efectivamente se empieza a ver ahora, es que, bueno, se empieza a alejar de su precio de equilibrio, tinto de lo que pasó con otros bienes. Después tenemos algunos, por ejemplo autos, que van a ver que ahora seguramente esto de algo más a la baja, por los últimos descuentos y demás, pero efectivamente autos todavía seguían muy por encima de su nivel de equilibrio. Bueno, medicamento pasaba lo mismo, digo, no me voy a meter en cada uno, pero efectivamente todavía quedan cosas por corregir en términos de precios relativos. Paso a la segunda parte, a la monetaria y cambian, espero no estar yendo rápido, pero no quiero incumplir los tiempos. Después cualquier cosa preguntamos. Fíjense lo que les decía previamente, digo, ¿qué está pasando en el mercado cambiario? Bueno, lo que se ve reflejado de lo que mencionábamos antes, de la cantidad de reservas que se vienen comprando en el mercado cambiario, se ve reflejado también en cómo empieza a aumentar, si se quiere, la cantidad de reservas medidos, como esta es la medición del Fondo Monetario Internacional. Habíamos llegado a estar positivos, pero ante los últimos pagos que se tuvieron que hacer, esto termina estando levemente negativo. Lo cierto es que hubo desde menos 11 mil millones de dólares, prácticamente estamos en un equilibrio con lo cual el Banco Central viene a costa de, obviamente, una implicancia en el sector privado, como decíamos antes, sobre todo por el tema importación, viene logrando recuperar gran cantidad de reservas y bajando la cantidad de pasivos remunerados, con lo cual esto es un buen indicador para lo que es el balance del Banco Central. En términos de brecha cambiaria, lo están viendo al costado, básicamente, como habíamos llegado previamente, una vez que se definieron las elecciones, y se sabía que Javier Milley iba a ser el presidente de la nación, una brecha cercana al 200%. Esto fue boneado por muchas cosas, en particular, teníamos un presidente ya electo, que no dejaba de hablar de la dolarización, en un contexto donde había estaba lleno de pesos, como habíamos antes, y un Banco Central de reservas negativas, en 11 mil millones de dólares, un escenario que era complicadísimo, por mayor, por una emisión de pesos muy fuerte que venía habiendo el gobierno anterior, por un déficit fiscal muy alto, muy baja credibilidad, incapacidad de entrar a los mercados internacionales, y además esta idea de dolarización frente a este contexto, que obviamente no se terminó convalidando, el gobierno fue mucho más pragmático, manteniéndose poscambiarios, con mayor o menor discusión de cuán bueno es tenerlo, pero mantuvo cepos cambiarios, empezó a licuar la cantidad de pesos que había en la economía, y por ahora vemos el indicio de abril, que pareciera que la demanda de pesos de a poco puede recuperarse. Esta fue un pico en términos de brecha cambiaria, si se fijan, de la salida del cepo había sido 150, si se fijan en su momento la salida de Guzmán, la entrada de Batakis y salida de Batakis instantáneamente en un mes, y la entrada de masa, había llevado la brecha mucho más alto, y acá estábamos viendo un dólar, que es lo que yo les mostraba antes en precios relativos, un dólar blue, muy por encima del promedio de los precios de la economía, hoy una brecha bastante en línea, si se quiere, con lo que es el impuesto país, una brecha que viene descendiendo, ese impuesto le pone alguna especie de piso, porque verlo por debajo del impuesto país tiene poco sentido, si uno piensa en los arbitrajes que se pueden hacer, teniendo en cuenta la restricción cruzada de los 90 días, con lo cual de alguna manera acá vemos que esto es una buena señal de gobierno, digamos, de poder controlar esta brecha cambiaria, incluso bajando la masa de interés, aunque obviamente con mucho cepo cambiario en el medio, esto es lo que dista de la idea de que el tipo de cambio oficial está en equilibrio, porque la verdad es que si estuviera en equilibrio, uno podría liberar el cepo cambiario sin ningún tipo de restricción, y eso no se hace por algún motivo, en particular porque han quedado muchos pesos dando vueltas de dividendos y de deuda comercial que todavía no se han pagado, hay empresas esperando para girar, ahora se les dio la opción de un GOP real para hacia adelante. Bien, ¿qué está pasando al mercado de cambios? Acá voy un poco más rápido, pero efectivamente lo que vemos en la línea azul es la cantidad de volumen que sea por el MAE, digamos, el mercado oficial, si se quiere, de dólares, y cómo viene el promedio móvil. Fíjense que estábamos entrando en el último tiempo, en una zona que uno hubiera esperado que acá hubiera mucha liquidación de dólares, y sin embargo estábamos en niveles bajos, para lo que es excepcionalmente esta cantidad de la cantidad de dólares que deberían ingresar al mercado, y esto tiene que ver con muchas razones, tiene que ver con precios, tiene que ver con las lluvias, tiene que ver con las negociaciones que venía haciendo el campo para poder liquidar, el campo estaba buscando un tipo de cambio más alto también, el gobierno a cambio de eso le dio una reducción en los costos, digo, el campo fue de alguna manera a reclamar la baja de margen que había entre lo que es el precio de la liquidación hoy, y lo que son los costos, el gobierno fue más que nada atendiendo el tema costos, lo cual le abrió, por ejemplo, la importación de la urea, mucho más barato, y lo que empezamos a ver en los últimos días, muy incipiente, y hay que ver si esto efectivamente se consolida, es un aumento, ahora sí, en los últimos días, en lo que es la liquidación, que le permite, obviamente, al Banco Central poder ser más compradón, en este segmento que estamos viendo. Importante que vamos a mencionar es todo el tema de lo que está sucediendo en Brasil, las inundaciones, lamentablemente que están ocurriendo en Brasil, por supuesto, están generando que los futuros de soja aumenten, eso sería una buena noticia también para la entrada de dólares y una mejora en los precios internacionales. Entra la discusión del mercado cambiario, de dónde está el tipo de cambio oficial, si está trazado, si está adelantado, y lo que veníamos comentando antes, este es un gráfico de tipo de cambio real, de alguna manera nos permite ver o pensar si un tipo de cambio está o no en equilibrio. Yo creo que mirar históricamente cosas no tiene mucho sentido, pero vamos a dar algunas indicaciones para comentar algunos periodos históricos también, que nos permitan por lo menos tenerlos de referencia. De alguna manera, si uno ve el uno a uno de aquel entonces, previo al salto de la convertibilidad, estaríamos hablando hoy de un tipo de cambio libre, con todavía, pero ya en aquel momento sin entrada de financiamiento, pero que trataba de sostenerse, ese uno a uno, previo al salto de la salida de la convertibilidad, sería hoy un tipo de cambio de 641 pesos, completamente liberado, que si vemos el aumento que tuvo desde uno hasta cuatro, obviamente corregido por precios de otras monedas, corregido por la inflación también, a precios de hoy, eso sería un tipo de cambio de más o menos 2.000. ¿Bien? Y nosotros estuvimos convalidando, si se quiere, en el mercado cambiario, lo que están viendo en la línea gris básicamente es el contado con liquidación, estuvimos convalidando en el último tiempo, incluso pagar dólares y comprar dólares que estaban muy por encima de lo que fue la salida de la convertibilidad en aquel entonces. Esto, reitero, se dio por desequilibrios monetarios y fiscales, muy poca credibilidad en Argentina, con una demanda de dinero baja, y obviamente una desconfianza respecto de lo que iba a pasar con el próximo presidente. ¿Bien? Entonces, la primera devaluación que hubo acá, fíjense que el dólar que deja Sergio Massa a precios de hoy, reitero, en aquel momento era 3.70, pero por la inflación que hubo y demás, ya sería un dólar de 716 el que deja Massa, está un poquito por encima del que dejó Axel Kicillof, y obviamente ambos un poco por encima de lo que fue el de la pre salida de convertibilidad. Pero en un tipo de cambio que uno diría, acá el Banco Central sí o sí está perdiendo permanentemente dólares, acá quedamos con reservas negativas, acá quedamos con reservas negativas, digo, ambos tuvieron esa misma dinámica, obviamente en un contexto de déficit fiscal mucho mayor, en un contexto de no tanta recesión como está viendo, digo, todas son cosas que obviamente tienen sus matices, pero sí la idea de que hay un determinado punto en el cual Argentina empieza a perder dólares de manera estructural si la actividad económica repunta. Bien, entonces el salto de que hizo Toto Caputo desde 370 prácticamente hasta 800, hoy sería un dólar de más o menos 1600, que es muy parecido al dólar que había mantenido Néstor en su primera, en digamos, cuando fue presidente, que se mantenía en aquel momento nominal estable en tres tres y pico, bueno, hoy sería un dólar de más o menos 1500 y pico. Estamos hoy básicamente ahí abajo, estamos en este 881 en términos oficiales, con un banco central que sigue comprando reservas, pero como les digo, sigue comprando reservas a costa de un cepo cambiario también fuerte, entonces la duda es la trayectoria que esto pueda tener hacia adelante. Bien, veamos cómo viene en el gráfico 2, bajando el contado con liquidación, se termina esa brecha cambiaria, o por lo menos se acota mucho, y la pregunta hacia adelante es cómo sigue esto. En un escenario de crawling peg al 2%, pero con una inflación que no cede demasiado, terminarías el año a precios de hoy a 654, que es un dólar incluso más bajo que lo que le quedó a Sergio Massa y a Kicillof, y la opción 2 es con un crawling, pero que efectivamente la inflación baja fuerte, poder sostener un tipo de cambio que se atrasa un poco más, pero ya deja de perder competitividad a lo largo de el año. Bien, esto obviamente es más sostenible si hay mejores precios de commodities, esto es más sostenible si empieza a haber reducción de costos y de tributos internamente, porque te permite que los productos no se abaraten para el exterior por una devaluación, sino que se abaraten efectivamente porque estás mejorando la productividad interna. Entonces, si el gobierno empieza a trabajar sobre esos frentes, no es improbable tener un tipo de cambio que esté un poco más apreciado hacia adelante. Ahora, si no se hace nada en la parte tributaria y te empezás a encarecer en dólares, cuando repunte la actividad económica, lo más probable es que nuevamente ya un déficit de cuenta corriente, y eso tenga una complicación hacia adelante, pero por el momento, con estas restricciones actuales, el gobierno no se está permitiendo, está pudiendo comprar dólares, y esto es lo que quieren sostener de acá hacia adelante. No pensaría que en el momento en el que saquen el cepo cambiario, sí, perdón. No, digamos, esto claramente es un tema recurrente en todos los medios, y es una de las grandes preguntas que también tenemos en el mercado, pero cuando se lo preguntan al ministro Caputo, justamente señala que, digamos, las comparaciones con momentos de déficit fiscal muy altos o condiciones externas muy diferentes, no son tan comparables con lo que está sucediendo ahora, pareciera que, bueno, estas últimas semanas los precios de los commodities están dando buenas noticias para Argentina, pero es realmente así, digamos, que no hay que compararnos con los últimos 10 años de precio de dólares, esta cuenta de tipo de cambio real, o inevitablemente hay que trabajar sobre los costos, sobre los impuestos y sobre la productividad para poder sustentar este tipo de cambio, y si no es imposible tenerlo así para adelante. Yo creo que acá el gobierno se está haciendo un poco de trampa en el solitario, diciéndote que es un tipo de cambio de equilibrio si hay cepo cambiario. Entonces, nos podemos mentir todos, cerrar los ojos, pero no es cierto que sea un tipo de cambio de equilibrio si efectivamente seguís teniendo restricciones. Entonces, es cierto que si vos tenés mejores precios de commodities, vas a poder sostener un tipo de cambio más bajo, y ahora le va a pasar probablemente a Banesil, digamos, va a tener de alguna manera más complicaciones en sostener un tipo de cambio estable, si te van a entrar muchísimos menos dólares. ¿Qué es lo que tiene positivo, si se quiere, desde el tipo de cambio real argentina actualmente? Tenés poco pago de deuda en dólares afuera, los compromisos con el FMI, no tenés que pagarlos en este momento, con lo cual tenés menos salida. Estás en recesión, con lo cual la demanda de importaciones por ahora viene siendo más baja. La demanda de dólar turista con este impuesto país y los otros impuestos que tienen, no están sacando dólares oficiales, están directamente poniendo dólares de desahorro, digamos, si se quiere, porque es más barato. El dólar turista quedó mucho más alto con las restricciones que tiene. El dólar ahorro está completamente frenado. Entonces tenés un escenario de cosas que vía cepo, vía impuestos o vía recesión, no te están molestando si se quiere en sacar dólares. Por el otro lado tenés una cosecha que es una contrasequía, lo cual te va a meter gran cantidad de dólares. Bueno, no tenemos ingresos de dólares por la parte financiera, eso seguro, pero sí seguimos teniendo entrada de turistas de afuera, que eso no implica mucho al Banco Central necesariamente, pero sí hay una oferta, digamos, si se quiere, que sigue metiendo más que lo que se está yendo la oferta en el mercado turístico. Entonces, esa combinación de cómo están entrando dólares y saliendo vía restricciones y demás, te permiten darle margen a este tipo de cambio. Si en este contexto vos querés levantar el cepo cambiario por todos lados y permitir el giro de dividendos, permitir utilidades y el pago de deuda comercial pendiente, yo creo que este no es el tipo de cambio de equilibrio de esta economía, sino que probablemente tengas un salto cambiario hacia adelante, sobre todo cuando se recupere la actividad económica. En las importaciones pasaron dos cosas, Augusto, esto relevante. Una, estás con muchas restricciones actuales, que no estás pagando, estás pagando en cuatro cuotas, cosas que en otro contexto serían en una. Y la otra cosa que te está pasando es que el año pasado vos venías de un boom de importaciones, un sobre estoqueo enorme de importaciones, que ahora empieza a desestoquearse, en general en el sector privado de bienes sobre todo, que empieza a desestoquearse un montón de cosas que compraron antes. Entonces la demanda de importaciones por ahora está más baja. Pero digo, si vos te empezás a encarecer en dólares más fuerte, cuando se reactive la actividad económica, este tipo de cambio pasa a ser un problema, si sigue con todas las restricciones actuales, pasa a ser un problema porque el encarecimiento argentino es mucho más acelerado, porque la inflación viene siendo mucho más acelerada. Voy a hacer un pequeño comparativo, y perdón, sé que no es lo mismo, pero acá cuando devaluó el gobierno de Macri inicialmente para salir del CEPO, mantiene un tipo de cambio bajo todo el tiempo, pero acá tenía dos cosas. Una, una entrada de capital es muy fuerte, te estaba entrando capital financiero, y lo otro que tenías acá era que también la inflación era mucho más baja. Entonces, con inflación más baja de velocidad, fíjense, estábamos hablando de 25% en 2017 anual, y ahora estamos hablando de tener ciento y pico, eso te lo atrasaba mucho más lento, y ahora la velocidad del atraso es mucho más acelerada. Entonces, para no quedarte caro, tenés que laburar mucho sobre la parte más productiva de ciertos tributos hacia adelante. Yo creo que ahora están bajando de garanceles a las importaciones, pero todavía queda mucho laburo por hacer, sobre todo en el tema provincial, que ojalá que en el Pacto de Mayo haya algo de eso. Así que, esas son te diría las, las cosas que hay que tener en cuenta, son muchas, pero yo hay que tener varias cosas en cuenta para poder decir. Sí, sí, son un montón, en algún punto veo una, una carrera entre que baje realmente la inflación rápido, que me parece que lo que están buscando con el posponer, posponer el aumento de tarifas y meter el crawling al 2%, bajar rápidamente la inflación para poder empezar a liberar esto. Exacto. Ahora te voy a mostrar, mirá, dos gráficos respecto de esto y que también te lo voy a dar algo de historia. La entrada de dólares financieros de Macri, que sostuvo el tipo de cambio durante los primeros dos años, fue uno de los gatillantes de, digamos, de que después se van de todo. Entonces, tampoco es que hay que ir a buscar esos gozos para sostener el tipo de cambio. Sí, tampoco no tenés una necesidad tal de que entre tanto capital financiero pensando en que es un gobierno que no está, no tiene déficit fiscal, por lo menos por el momento, por el no pago de un montón de cosas. Fíjate lo que nos está dando a nosotros, esto es un relevamiento propio de lo que es la semana de lo que fue la inflación en el último tiempo. Obviamente, pos devaluación, tuviste un salto muy fuerte en alimentos durante dos semanas y ahora lo que empezamos a ver es que hubo dos semanas prácticamente consecutivas de baja nominal en pesos en términos de alimentos. Reitero, tiene que ver con la recesión, reitero, tiene que ver con, se habían pasado de precios muy fuertes, quedamos muy caros en algunos alimentos, que incluso empezaron a abrir la importación a mediados de marzo de ciertos alimentos, y como la inflación nos dio a nosotros 9,5% en abril, ayer conocimos la inflación de Cava, dio 9,6%, si no me equivoco, con lo cual muy en línea con eso, pero está rondando el 10%, digamos. No vemos que ahora haya una perforación tan clara hacia la baja, el gobierno está esperando que en mayo dé 5%, lo que sí te queda rezagado, reitero, es todo el tema tarifario, eso es muy relevante, te suma como cerca de cuatro puntos al, no, dos puntos y pico al IPC directo, y después tener ese impacto indirecto, con lo cual eso, que lo hayan postergado todavía es un tema hacia adelante. Pero fíjate algo que te quería mostrar, que es lo que pasó en otros momentos de planes de estabilización. Esto es lo que pasó, en la línea que estás viendo acá, con la inflación en el austral, que vos venías haciendo devaluaciones, las cuadraditos que estás viendo rojos acá, las devaluaciones que venías haciendo previo a lanzar el plan de estabilización, si se quiere, donde la inflación bajó muy rápidamente. Lo mismo te pasó en la convertibilidad, venías con devaluaciones más aceleradas, por eso la inflación también reaccionaba, y como después de la última devaluación fuerte que tuviste, que sería como que Toto Caputo estuviera haciendo este aumento, la inflación volvió rápidamente abajo. Y ahora como este programa económico, si bien está anclando el tipo de cambio oficial, no fue esta la baja de inflación, sino que es esta, por ahora, y el mercado está viendo algo más así. Entonces, de alguna manera, en otros programas de estabilización, otro contexto, Latinoamérica era distinto y demás, estábamos todos con problemas inflacionarios, la inflación bajó mucho más acelerado cuando vos lanzaste un programa de estabilización y clavaste el tipo de cambio. Y hoy no te está pasando eso. Entonces, la pregunta que rige detrás de eso es, en otros momentos, clavaste el tipo de cambio oficial y la inflación desaceleró muy fuerte, y ahora no está desacelerando tan fuerte como en otros momentos de la historia. Y eso es por ahí lo que tengo un poco de duda de cuán sostenible es mantener el tipo de cambio así con una inflación que todavía no se ha ido a nivel del 2%, si se quiere, mensual, que sería la búsqueda que tiene que hacer el gobierno. Voy ahora con la última actividad, perdón que me extendí bastante. Esto es un gráfico de actividad económica de largo plazo, como viene desde 2011 hasta 2024, aproximadamente, y que, cuáles son las expectativas de recuperación. Fíjense que el gráfico de la derecha nos muestra la recaudación y la actividad económica. Todos los impuestos relacionados a la actividad económica todavía siguen muy golpeados, todavía nos encontramos acá, y básicamente el gobierno está esperando que este sea el escenario inicial. Básicamente que haya una recuperación en B corta lo más rápido posible, te dejaría todavía por debajo de tu nivel de crecimiento, si se quiere, para CO, o sea, todavía estarías recuperando lo perdido desde el pico de 2022. El escenario negativo sería una caída del 6%, aproximadamente, de una inflación que no la puedas frenar, que tengas un deterioro de la actividad más fuerte de lo que se espera, y lo positivo sería algún mes más de caída, pero ya empezar a ser una especie de U hacia adelante y que la actividad económica empiece a mejorar. Eso es lo que está viendo hoy el mercado. El escenario del medio es lo que se está radiciando, si se quiere, hoy en los distintos escenarios que está haciendo la actividad económica. Les cuento brevemente una, también un poco de historia reciente, en este caso, de, fíjense, acá estamos viendo qué pasó con el PBI agropecuario en distintos años que tuvimos contra sequía. Bien, entonces, el PBI agropecuario en 2008, 2018 y 2023 reaccionó igual, tuviste una sequía, venías de un año normal, tuviste una sequía muy fuerte, y la contrasequía fue mucho mejor en 2008 que lo que fue en 2018, que seguías con una crisis cambiaria. Bien, entonces, esto también obviamente repercutió del otro lado, en todo lo que es el PBI no agropecuario, que si se fijan, acá tuviste una caída fuerte en 2008, mucho peor que 2018, pero 2018 nunca pudiste salir de esa recesión, o tardaste mucho, y 2008 despegaste muy fuertemente. Ahora, ¿qué está pasando? Tenemos una contrasequía acá, y la pregunta es, ¿hacia dónde va la línea naranja? Después de una sequía fuerte que tuvimos, empezamos a recorrer un camino parecido al de 2018, para abajo, no podemos salir de esa recesión, o empezamos ya a consolidarnos más por la línea de arriba, que es lo que fue la contrasequía del año 2008, que empujó al resto de los sectores también, en otro contexto, mercado todavía, había una crisis obviamente internacional, pero había mercados que, Argentina no estaba tan afuera de los mercados, no había un déficit fiscal muy fuerte, bueno, la intención del gobierno, lo que espera el gobierno, es poder acercarse más a la línea gris, de lo que es acercarse más a la línea celeste. ¿Qué es lo que estamos viendo actualmente, en términos de actividad, muy heterogénea, hay muchos sectores que hasta el año pasado venían traccionando bien, producción de motos, producción de autos, venta en shoppings, minería, petróleo, todo relacionado al sector externo estaba traccionando bien, hotelería estaba traccionando muy bien, había algunos un poco más rezagados, en este caso, por ejemplo, supermercados, tuviste en diciembre una caída fuerte, cercana a 6,6%, el acumulado menos uno, el acumulado de uno, perdón, pero tuviste una caída de 6,6% en diciembre, tuviste una caída de las ventas minoristas de 13 en diciembre, el acumulado 3,4, y al final, la construcción, uno de los más golpeados, y obviamente la liquidación de divisas, el peor sector del año pasado, por la sequía que tuviste. ¿Cómo está reaccionando ahora hacia adelante esto? La pregunta es, bueno, ¿van a cambiar los sectores ganadores y perdedores? Porque estás cambiando los motores del crecimiento de esta economía, y el gasto dejó de ser uno de los que más afectaba. Bien, entonces la parte de sector externo todavía atracciona mucho todo lo que tiene que ver con liquidación de divisas, está creciendo por la contrasequía, la ocupación italiana de no residentes, la minería, el agro, el petróleo, la producción de gas, todo esto viene creciendo fuertemente en el primer trimestre de los datos de alta frecuencia que se tienen. Es lo que está cayendo todo el resto. Fijate las caídas que está habiendo en construcción, patentamiento de autos, producción de motos, todo cae a una velocidad muy fuerte, con lo que está cambiando de alguna manera quiénes son los ganadores y perdedores de este nuevo programa de estabilización económica, donde el que empezó mal financieramente el año, probablemente esté mucho, muy intrapacitado de poder sostener una recesión así muy fuerte. Con lo cual, hoy, por dónde tracciona los sectores que te pueden mejorar la actividad económica, están ligados al sector externo, y el gobierno obviamente está esperando que el RIGI pase con una de las medidas que impulse la llegada de inversiones, porque la inversión local traccionada por el gasto público no va a estar disponible, entonces tiene que venir de afuera, o de gente incluso que traiga guita para invertir acá. Y eso, obviamente, hay desconfianza, hay muchos años de estancamiento en Argentina, hay haberse quemado ya en 2017-2018, con lo cual, eso le pone algún freno de, quiero ver que esto salga bien, y eso complica a la recuperación rápida que podría tener la actividad económica, si realmente se demuestra que este programa sale bien. En términos de salarios, perdón, con esto termino, salarios y haber mínimo, empezamos a ver una especie de piso, este es el RIGI, que en realidad tiene algunas cositas, algunos cuestionamientos para hacerle, pero cómo volvimos a los mismos niveles salariales, en términos reales, del año 2003, y cómo de ahora empezamos a ver que esto empezaría a ser el piso, esperamos que la recuperación obviamente sea acelerada, en caso de que efectivamente la inflación baje. Fíjense, los jubilados, si no hubieran tenido bono, que lo llevó hasta este punto, estarían también en un contexto de pérdida muy fuerte, pero desde 2017 los jubilados han perdido cerca del 40%, un palazo a los ingresos que hoy queda, digamos, para recuperar. Con esto termino y le dejo a Bruno, perdón la extensión. Bueno, gracias Santi por la gran presentación que hiciste, gracias a la CFA Society, que no he agradecido que no haya ingresado todavía el micrófono, y gracias a vos por podamos dar la charla. Voy a estar compartiendo pantalla, me dicen ahí por fa si sirven correctamente, yo creo que sí. Sí, perfecto Bruno. Bien, bueno, una breve carátula del tema, es que, bueno, fue un cambio de expectativas grande, creo que como ahí coincidiendo con Caputo, con lo que dijo en su momento, que muchos esperaban una hiperinflación allá por octubre, noviembre, y él intentó ir con un ancla cambiaria fiscal, que tuvo un éxito relativamente bueno respecto a lo que teníamos, no así respecto a otros planes de estabilización como mostró Santi recién. Así que vamos a hacer un pequeño recuento de lo que pasó en estos últimos cinco meses. Primero, explicando, haciendo una breve introducción de qué es lo que esperaba el mercado en el periodo electoral, luego de qué es lo que intentamos ver en el primer trimestre, y luego qué terminó pasando en este último mes de abril, que fue bastante, bastante movido. Y luego con Santi vamos a pelotear algunos escenarios rápidos, en unos minutos, de qué es lo que podemos ver hacia adelante. Bien, como les decía, en el periodo intelectual, interelectoral, tenemos una gran expectativa de shock ambiario, que eventualmente se terminó materializando, pero esto sumado a que en una primera instancia no teníamos idea de quiénes iban a ser los artífices de este programa, si iba a haber una globalización, si no iba a haber, si iba a haber, no sé, un desdoblamiento, cambiaría de facto, uno armado, no teníamos idea. Entonces, ante todo esto, ¿qué optó el mercado? Es llevar cobertura a Dólar Link, cuando dejó haber cobertura a Dólar Link, entiéndase por cobertura a Dólar Link, una cobertura al dólar oficial. Cuando eso ya se volvió muy caro, se empezaron a volcar las coberturas a ciertos dólares, Dólar MEP, Dólar Cable, CCL, todo lo que parecía de dólares fuera verde y tuviera George Washington arriba, lo compraban, y entonces toda la cobertura terminó volviéndose excesivamente cara, con una sobre reacción, y teníamos una idea de salida del cepo más temprano que tarde, que ahora no se está materializando de esa forma, y esa salida del cepo nos preguntábamos si salía bien o si íbamos a tener un evento parecido al Rodigazo, donde hubo 5 o 6 devaluaciones al cabo de poco tiempo, de 6 meses, 7 meses, con una suba del dólar de unos 700%. Eso no se terminó dando, lo que tuvimos en cambio es una búsqueda de cobertura fuerte, esto que van a ver acá es, en el gráfico de la izquierda, es lo flujo que tuvimos a fondos comunes de inversión en los meses preelectorales. Nos concentramos en las barras naranjas, que fue una búsqueda de cobertura en renta fija, que acá está desagregada. Si uno mira las barras azules en el gráfico de la izquierda, va a haber un gran, gran suscripción a lo que es renta fija dólar link. Esa cobertura dólar link que se realizó en octubre y noviembre fue prácticamente unas 10 veces a lo normal que teníamos en un mes. Y como ya les voy a mostrar en el gráfico que sigue, fue cobertura no efectiva, o sea, mucha gente por el nombre o por la etiqueta dólar link terminó entrando a algo que estaba excesivamente caro, que no te terminó cubriendo ante la devaluación inminente que íbamos a tener, y que, bueno, de la mano de los Bopreal, terminó dejando un saldo negativo de rescates en los últimos meses a un segmento de la industria de fondos comunes, que es la dólar link en general y la renta fija en particular, bastante, bastante fuerte y que va a dejar algunas secuelas, digamos, vamos para adelante. En los early 2024, entienden, ser los primeros dos meses, vamos a ir de a poquito, tuvimos varios eventos que nos fueron marcando hitos como conclusiones apresuradas, digamos, de este nuevo gobierno. En primer lugar, luego una evaluación se da lo que es el pass-through, que es el pasaje de evaluación a precios. Eso es en línea con un reacomodamiento de precios relativos como mostró Santi, que inicialmente te dejó el tipo de cambio oficial en un precio relativamente equilibrado, que ahora se está, entre comillas, atrasando. Es difícil hablarlo con Cepo, como mencionó, dónde está el tipo de cambio de equilibrio, pero ese recomendamiento de precios relativos se dio en algunos lados más rápido, en otros lados más lento. El mercado intentó ir lo más rápido posible, adelantándose. El mercado siempre se intenta adelantar a los eventos. Lo hizo de forma imperfecta en algunos lugares, en algunos activos, y lo hizo de forma muy buena en otros. La salida del dólar link, obviamente, se fue a hacer por este pass-through. En muchos aspectos fue una sobre reacción a lo que se esperaba de inflación. O, si lo queremos ver del otro lado, con inflaciones que sorprendieron a la baja de forma repetida en los últimos tres meses. Y, como una primera conclusión apresurada, que el dólar blend terminó aportando una conclusión, que el flujo que genera las exportaciones liquidándose al dólar 80-20, que es 80% oficial, 20% al dólar financiero, terminó matando o planchando el dólar contado con liquidación. Y esto es algo que terminamos o empezamos a ver recién a fines de enero, que fue una conclusión rápida y que nos hizo tomar medidas de inversión que terminaron pagando en los próximos tres meses. Me van a decir qué fundamentos. Bueno, eso lo vamos a charlar después con Santi. Qué fundamentos tenemos que matar en base al dólar blend. Hoy, como ya mostró Santi en el gráfico de precios relativos, el dólar blue empieza a estar relativamente atrasado respecto al equilibrio, llamémosle. Pero vamos a ver que es posible que pueda atrasarse más y sea perdedor al cabo de algunos meses siguientes. Esto es un pequeño ejercicio en el gráfico de la izquierda. Ustedes en barran verdes pueden ver la devaluación que hubo en ciertos momentos de salto cambiario. Esto, por ejemplo, el 23 de enero de 2014, la devaluación de fábrica de Kicillof. El dólar sube 17% al cabo de dos meses. Estos son 80 días. No casualidad porque es 80 días más o menos lo que tenemos desde la última devaluación. Y en la columna azul ustedes pueden ver la inflación que se llevó a cabo en esos 80 días. Y en estos marcadores pueden ver el pasaje sin nada econométrico, sino simplemente una división de devaluación de precios. 85%, la devaluación de Kicillof al cabo de 80 días se pasó a precios. Fue bastante acelerada, bastante inefectiva en cuanto a anclar expectativas y se la terminó comiendo, entre comillas, al cabo de tres meses. Las devaluaciones, por ejemplo, de la salida del CEPO 2015 de Macri fue un poco más efectiva en este pasaje, obviamente acompañada de recesión. La de 2018 inicial con el muro de Sturzenegger tardó un poco más de impactar, no así ya con un desancle de expectativas en agosto de 2018. Y acá vamos a ver la devaluación de las PASO de masa de un 27%, que se llevó a precio a un 70%. O sea, esto fue más que nada para ganar tiempo y fue muy malo en términos de expectativas para el mercado, que terminó pasando más de lo que fue en devaluación a precios, anticipando obviamente del lado de precios, una suba a algo que se estaba por venir más adelante, que terminó siendo la barra verde al inicio del mandato de mi ley, que fue una depreciación, una suba de tipo de cambio de 136% en estos últimos 80 días. Pero, que como vemos, se relaciona con una inflación de 70%, que termina dando un pastru, llamémosle un pasaje de 50%, que era mucho menor a lo que estábamos esperando. Está muteado, Abus. Si uno va para atrás, nos volvemos a la expectativa de diciembre, noviembre, nosotros esperamos que este pastru sea 80% al cabo de tres meses, digamos. Y era tanta la expectativa que teníamos de inflación ante una devaluación, que uno esperaba que la inflación esté más cerca del 100 que este 70 en los primeros meses. Recordarán con enero en 30, el propio Miguel lo dijo, si da menos de 30 vamos a estar sorprendidos con la baja. Febrero en 25, que terminó dando más cerca de 20. Y con marzo estando el 15, 20%, que terminó dando 13%. Estos eventos que les acabo de nombrar, estuvieron inicialmente priceados de forma correcta en lo que fue la paridad de los bonos Dollar Link, que es la línea naranja que vemos arriba, que desde el evento de las elecciones generales hasta la asunción de mi ley, se fueron a una paridad del 160%, que quiere decir que por cada 100 dólares oficiales yo estoy pagando 160% del valor aproximadamente que están en el mercado para los bonos cortos. Este bono venció ahora en abril. Acá agrego el momento de la evaluación. Luego de la evaluación, el precio de estos bonos cayó más o menos medido en paridad contra el subyacente, un 80%, bajando un 80% de paridad. Obviamente, si uno lo mide en el precio que está en el mercado, el bono en este punto antes de la evaluación valía 650 pesos. Después de la evaluación quedó valiendo 650 pesos. Lo que hubo en el medio fue una evaluación de 120. Esto llevó a que las tasas sean súper negativas en los Dollar Link, muy positivas en los Dollar Link. Y luego de la convalidación por parte del equipo económico del crónico del 2%, estos bonos repetidas veces se terminaron convirtiendo en bonos que iban a la tasa de interés del mercado, que estaba por acá, en un 70, 80% más o menos. Esto se dio tres veces, en fines de enero, a fines de febrero y a fines de marzo, donde todavía no creíamos que el crónico del 2%. El fin de marzo fue la última vez que esto se dio. Hoy el mercado, como vamos a ver más adelante, ya sabe o ya praisea o le cree que el crónico tanto en abril como en mayo fue al 2%. Y es posible que en junio también siga así. Lo propio por el lado de las bonos ser, estas bajas de paridad o de precio en los bonos que se da a mediados de cada mes son sorpresas a la baja de la inflación o cambios de expectativa dada las mediciones de las consultoras que van adelantándose al dato oficial de INDEC, que sorprendieron a la baja. Entonces, quedamos con una sobrereacción de los bonos ser inicialmente en la primera parte del año, que fue corregida parcialmente hacia adelante. ¿Qué nos quedamos con este balance del trimestre? Luego de fines de marzo aparece nuevamente en la última licitación de marzo la curva del ECAPS. Esto nos trae mediciones de tasa fija hacia dónde puede ir la economía o por lo menos la nominalidad de la tasa hacia adelante. Obviamente con análisis de tasas breakeven, que es lo que en la inflación que nos deja empardadas la tasa de interés con la curva de bonos ser, o sea, la inflación implícita que está previstiendo el mercado en los próximos meses. Lo vamos a ver más adelante. ¿Hacia dónde va la salida del CEPO? Con cambios de timing que se pudieron ver en esta salida del CEPO potencial, sobre todo en la forward de los bonos ser y dólar link. Y una consolidación fuerte de la suba de los activos argentinos. Esto por factor político y por la gira del presidente en mercados internacionales, eso lo hemos visto todos en Estados Unidos, los videos de esta última semana de inversores que compraban y después veían qué iba a pasar o hacer un análisis de qué estaban comprando. Y, por supuesto, algo que no es menor, que fueron 5 bajas de tasas de interés en la administración Milley, una apenas asumieron, y las últimas 4 más cerca del tiempo, 3 de ellas en abril, por lo menos las últimas 2 bastante sorpresivas para el mercado, y justo antes de licitaciones que terminaron cambiando el precio de los bonos de forma repentina y con bastante fuerza en las últimas 3 semanas. Hoy tenemos una tasa de interés que no veíamos desde fines del año 2022, con una inflación que por ahora viene corriendo a 2 dígitos, lo veremos en el próximo dato, que posiblemente esté abajo de 1. Y vamos a ver también cómo está el mercado esperando que sean las inflaciones mensuales y respecto a lo que arroja el REM, que es el relevamiento de expectativas de mercado que genera el Banco Central mes a mes. Primero, en el retorno de la tasa fija, acá vemos, tuvimos una licitación de LEDs, que fue algo medio extraordinario en diciembre. Esa LED ya venció, ya se renovó. Y lo más importante es que en marzo y en abril tuvimos prácticamente la mitad del financiamiento del tesoro, del MECON, realizado a tasa fija en contraposición de lo que veníamos teniendo en los últimos meses, donde obviamente el MECON se financiaba con inflación o bonos duales, que ahora estos bonos duales, luego de la gran inflación que hemos tenido en los últimos meses, terminaron siendo bonos que ajustan o que el mercado lo evalúa como CER. Acá un ejercicio rápido. En cada uno de estos marcadores que ven acá, están las licitaciones que hizo el Ministerio de Economía en los últimos 45 días. Y estas líneas que ven es el retorno total en pesos que tuvieron los bonos CER, que son las líneas azules en promedio, sin discriminar por duration. Y las LECAPs licitadas en cada una de esas licitaciones. Si uno entraba a la LECAP que vence el 31 de enero del año 2025, el 25 de marzo, hoy estaba un 25% arriba en pesos en estos últimos 45 días. Si uno compraba una canasta de bonos CER promedio, hoy estaba 6% arriba en pesos. Eso quiere decir que la tasa fija pagó y pagó mucho más que el promedio de los bonos CER en los últimos 45 días. Y es algo que el mercado estuvo priceando, primero, por una baja de las expectativas de inflación de los próximos meses de corto plazo. Inicialmente, uno esperaba que abril esté en torno al 10. Acá voy a agregar las bajas de tasa de interés para marcar dónde estamos. Justo antes de la baja de tasa de interés del principio de abril, que hizo subir, obviamente, los activos. Llegado a la inflación de marzo, que se conoció en 13%, si mal no recuerdo, en 11% y uno esperaba más de 12, 13%, con una inflación sorprendiendo a la baja fuerte y con mediciones de alta frecuencia de abril que arrojaban deflación semanal, como mostró Santi, los bonos CER fueron duramente castigados. Y si uno está, por ejemplo, acá parado, bueno, justo en la licitación, hoy con cada 100 pesos que metió en bonos CER hoy tiene cerca de 95, o sea que tiene menos pesos nominalmente de lo que tenía en ese momento. Y si entraba a una L-CAP a tasa fija, hoy tenía en torno a 10% más de suba en esas inversiones. Cuestión, tuvimos una repulsión sobre los bonos CER en los últimos 30 días, que si bien no debería haber sido relativamente contrarrestado por las subas de tasa de interés, una suba de tasa de interés hace elevar el precio de los activos en pesos, que lo vemos acá, o lo vemos acá nuevamente, no ha sido totalmente compensada respecto a lo que teníamos antes porque el mercado sigue priceando que la baja de la inflación es mayor a la que teníamos priceada en algún momento en abril. Inflación a la baja, entonces, esto lo puedo... Te lo tengo que preguntar. Ah, bueno, justo lo vas a poner en el gráfico ahora, pero es justamente esto, digamos, porque el precio de los bonos priceaba una baja de inflación, o sea, la fija contra CER, ¿no? Una baja de inflación que es sumamente agresiva, mucho más agresiva que la que priceaban las consultoras en el REM. Entonces, uno de los dos se equivoca y hace pocos días, Cavallo publicó en su informe, creo que es quincenal, que la inflación va a estar más sticky en torno al 6, 7%, muy por encima de lo que pricean las break-even de fija contra inflación. ¿Qué pensás? O sea, ¿quién es el que se está equivocando o hay un poquito de cada uno? Bien. Vamos primero con el mercado. El REM es la encuesta que se publicó el 30 de abril, así que está relativamente vieja. Es la primera línea de tasa de inflación implícita que pongo a cabo, de expectativas de inflación, que es la línea negra, con un percentil 75, 25. El REM espera que la inflación vaya bajando desde el 9% que tenemos en abril, o que tendríamos en abril, hacia tasas más cerca del 6, en relación, parecido a lo que piensa Cavallo, hacia el mes de octubre. El mercado hace una semana está esperando inflaciones cercanas al 9, también lo vemos en la línea del 2 de mayo, que es esta de acá, en torno al 9, que en los últimos días, esto más cerca del cierre de ayer, bajó al 8%. Esto puede ser por factores de mercado, por sobredemanda del aleser que se usa para hacer contado, etcétera. Así que no le vamos a dar mucha bola. Pero lo más relevante fue que de las tasas de mediano plazo, llamémosle de junio hacia diciembre, el mercado esperaba que estuvieran de 4 hacia el 3%. Acá esto estaba el 3% para diciembre. Y hoy el mercado corrigió yendo más al alza con casi un punto de suba en todo. Esto se dio en línea con lo que dijo Cavallo el día que salió el informe de Cavallo, me acuerdo del día siguiente, corrigió todo un porciento arriba en las inflaciones hacia adelante. Pero también porque el mercado se dio cuenta de que tal vez tasas al 3% era una sobre reacción de corto plazo. Y creo que es difícil desproyectar hacia fin de año cuánto va a estar la inflación, si 3, 4% mensual. Pero creo que va a estar más cerca de lo que hoy dice el REM, a priori, por lo menos hasta el mes de julio, ¿sí? Acá en torno al 6%. Obviamente el mercado va a saber que pricea en mayo una baja menor. Esto es porque el REM fue respondido el 30 de abril y en mayo estaba una suba de tarifas que acá no está incluida. El mercado sí lo pudo pricear ya para el 2 de abril. Entonces es posible que esta inflación del 6% que está rondando acá en mayo termine siendo efectivamente así si no se dan las subas de tarifas ni de prepagas que no sabemos cómo van a impactar. Tal vez impactan en esa vuelta de baja de precio de las tarifas. También termine impactando en mayo más fuertemente que en abril, que impactaría 0, 3, 0, 4 y directo más o menos sobre el índice. La pregunta de si se va a mantener o no esta inflación, si va a romper el 5%, creo que más allá de junio es imposible de responder. ¿Por qué? Porque ahí, y lo vamos a ver con las conclusiones, la información nueva se da semana a semana y cada ejercicio de escenarios que hagamos termina estando viejo. Tal vez a la salida de esta charla hay algo nuevo para incorporar. Entonces es difícil y te diría que en abril sí va a dar entre 7 y 9%, posiblemente en torno al 9. En mayo posiblemente lo tengamos entre 5 y 7% y 8%. Así no se dan nada raro o saltos extraordinarios. Pero ya en junio ya, la verdad, eso hicieron, no lo sé. No lo sabemos. Segundo tema para tener en cuenta es ROFEX. ¿Cómo vienen esas expectativas de depreciación? Esta línea amarilla que vemos abajo es crawling peg del 2% que viene teniendo el gobierno desde diciembre, 2% mensual. La línea punteada es lo mismo del REM, nuevamente priceando algún ruido acá entre julio y septiembre, con una aceleración del crawling, que obviamente este escenario de aceleración del crawling pega al 5 o 6%, es mucho más consistente con esta inflación que cerraría en 5 o 6% para estos meses. O sea, el escenario REM es consistente con lo que plantean las dos variables, pero también lo es el escenario ROFEX, donde plantea una tasa en torno al 4 o 5%, con inflaciones en torno al 4 o 5%. Obviamente, si uno se pone a pensar que ROFEX hoy no está praviciando cobertura ni una cobertura desmedida, esto es reflejo de la misma tasa de interés a la cual están corriendo los activos que tienden a tener una paridad y a acercarse, pero bueno, por ahora no estamos viendo ninguna búsqueda de cobertura desmedida o una apuesta a alguna devaluación fuerte en ROFEX. Último puntito rápido y acá un poco de paciencia porque es algo complicado de explicar. Estas son las tasas forward de algunos bonos CER y un bono Dollar Link que vence en 2025. Acá están los distintos activos, por ejemplo el T4X4, que lo van a ver en la línea punteada, que es la forward contra el T5X4. Este bono vence en octubre, este bono vence en diciembre. La línea apuntada abajo lo que quiere decir es que, lo podemos ver de varias formas, en primer lugar es, cuando yo llegue a octubre con este bono en vencimiento, ¿cuánto me va a salir el T5X4, un bono en diciembre, o comprar un bono CER a dos meses? Entonces, esta tasa forward hoy está en torno al menos 15. ¿Qué quiere decir esto? Tasa negativa para la parte corta de la curva CER, en torno a menos 15. Eso es reflejo de varias cosas, entre una es una expectativa de continuación de ese poco cambiario. Quiere decir que la inflación va a estar pagando encima de las tasas de interés y que el gobierno eventualmente podría financiarse a dos meses colocando deuda a tasa negativa. Eso también no tiene sentido en una economía sin cepo. Lo podemos ver como un reflejo del cepo cambiario a esa forward. Si uno mira ya la forward de esta línea que es punteada y la dollar link, que es pasar, veamos, del dollar link de septiembre hacia marzo. Y en el caso del bono CER, T4X4 contra T5, pasar de octubre a febrero, están en torno a 0%. Esto empieza a decir que, bueno, el cepo tal vez en ese momento, ya pensando en febrero o marzo, uno puede empezar a ver una economía más cerca de 0. O con el MECON financiándose a tasas de 0. Esto, si uno mira internacionalmente, Estados Unidos se financia a corto plazo al 5%, así que esto es una economía que parcialmente sigue teniendo cepo o que descuenta cepo. Pero si uno se aleja un poco más, mirando el T5X4 contra el T5X5, que es pasar de diciembre a febrero, uno empieza a ver ya tasas positivas consistentes con lo que sería un riesgo país argentino en torno al 10, 12% al cual se financiaría el Ministerio de Economía. Conclusión, un poco apresurada, el mercado, o agarrada de los pelos si uno quiere, un poco ambiciosa decirlo de esta forma, el mercado empieza a esperar un cepo que recién se normalizaría en el primer trimestre de 2025, pero claramente no ve una normalización del cepo ni en el tercer trimestre de 2024, ni en el cuarto trimestre de 2025. Y digo esto porque gran parte del año tuvimos tasas positivas en la mayoría de la forward para el trimestre, a partir del tercer trimestre de 2024, que era donde inicialmente estábamos esperando que el cepo se empiece a desarmar, o el cuarto trimestre, pero con las bajas de la tasa de interés, que es algo un poco contraintuitivo, bajo la tasa de interés, requiero más cepo para seguir licuando, porque si yo la bajo y libero el cepo, esto no es consistente el escenario ni el plan. Con las bajas de tasa de interés, todas las forward que lo van a ver en esta baja acá, se fueron a negativo, y hoy, con la última baja de tasa de interés, como diciendo el gobierno me va a licuar más rápido, entonces acá pásalea antes del cepo, empezamos a ver esta forward recién subiendo en el primer trimestre de 2025. Algunos temas de salida del cepo que estamos viendo como relativamente inconsistentes, en primer lugar, el impuesto país hoy es casi el 10% de la recaudación, el impuesto país se vence en diciembre, así que el gobierno debería ir al Senado para poder renovarlo, le prometimos al fondo que en diciembre lo vamos a sacar, si el gobierno va al Senado a buscar el impuesto país, es muy posible que lo tenga que coparticipar, lamentablemente eso es impuesto país para siempre, o dadas las condiciones que venimos teniendo en política argentina, es impuesto país para mucho tiempo en adelante, entonces si el gobierno se enamora de tener impuesto país, es posible que quede un buen rato, y posiblemente muchos años, hasta que haya una gran reforma tributaria, como primer punto en diciembre debería irse. La baja de tasas es inconsistente en el corto plazo con salida del cepo, o sea, si bajo la tasa para licuar más fuerte los pesos, requiero cepo para hacerlo, entonces si yo sigo bajando la tasa más y más, esta licuación se da más rápida, entonces yo puedo salir del cepo un poco antes, eso estaría en el primer trimestre de 2025, y una baja de inflación más rápida me permitiría salir del cepo antes, porque yo estoy logrando una estabilización nominal de la economía, y si tenemos un piso de 5%, como plantea el REM, o como plantea Cavallo, estoy más complicado, digamos, para hacer esa salida, y eventualmente necesitaría un plan de estabilización, como dijo Santi, que permita un ancla más rápida de esa inflación. Último tema, el rally de los activos argentinos se consolidó fuerte en abril, los activos, si uno mira desde diciembre, los bonos hicieron por 2,5, las acciones vienen haciendo en varios casos, desde acá desde mediados de año, un por 3 en dólares, si lo vemos desde más atrás, tenemos por 4, por 5 en varios papeles en dólares, o sea, el riesgo país eventualmente, que ya está en 1.200 a la última medición, si uno piensa en una normalización del riesgo país argentino, contra países comparables, deberíamos ir a 900, 1.000 puntos al cabo de uno o dos meses, eso es consistente con una suba de los bonos, todavía de un 10, 15% en dólares en un escenario positivo. Si quieren voy rápido con algunos puntitos más, antes de pasar a la parte de escenario con Santi, ¿qué nos dejamos con este primer cuatrimestre, un poquitito más del año? En primer lugar, de que el dólar CCL no sirvió como cobertura, fue la segunda peor variable del año, el que compró dólares en 1.300 en octubre, hoy está nominalmente abajo después de 6 meses, tuvo un costo de oportunidad de 100% de ponerse en cualquier bono ser, por ejemplo, desde octubre de hoy. Solo sirvió en enero, con una suba del 28%, en febrero cayendo 14, tuvo un rendimiento de 12% en todo el año, 12% acumulado en 2025. En segundo lugar, el dólar oficial, que al principio no le creíamos con el crawling peg, que luego de mantenerlo en febrero y marzo, parece que va a seguir en abril, bueno, siguió en abril y en mayo y junio posiblemente sigue igual. Fue la peor variable en el año, eso generó un carry negativo en costo de oportunidad, al 2% de los bonos de Dollar Link, así que tampoco terminó pagando la cobertura de Dollar Link. En tercer lugar, los bonos ser requirieron de un fine tuning, de ser cirujano, digamos, del momentum, del timing en que se hacían las inversiones. En enero pagaron, en febrero no, en marzo pagaron, en abril no, en marzo, en mayo, perdón, por ahora vienen rindiendo relativamente bien, luego de cómo les pegaron, luego de la baja expectativa de inflación. Y en cuarto lugar, la inflación está al nada, al cabo de pasado mañana posiblemente, ya tengamos una inflación acumulada del índice CER, mayor al 100%. Y quinto punto, los bonarios y globales, medidos en pesos, terminaron siendo una mejor cobertura, en última instancia, que cualquier inversión, digamos, no riesgosa, como puede ser un plazo fijo, un money market, una lecer corta. El carry, por la suba en dólares que tuvieron, los bonos, sobre todo en los meses de marzo y abril, que está representado acá, aún con la baja, o con la no suba del contado con liqui, terminó pagando mucho mejor, para el retorno total en pesos, para la tesorería de las empresas, que lo que fue, las inversiones en pesos, como money market, o plazo fijo. Y una mención especial, como ya vimos, la Lecap, el promedio de Lecaps, en abril, rindió 19%, en búsqueda de tasa fija y cobertura, mientras iba armando la curva. Y ahí, Santi, si querés, si estás por acá todavía. Nada pasando, Bruno. Dale. Vamos rápido con esto, pasalo todo, y mapeamos un poco de escenarios. Dale. Si querés, las animaciones. A ver, básicamente acá, obviamente, y hoy se refleja uno de esos días, en los cuales la conflictividad empieza a ser un poco más alta. A ver si podés, Bruno, ponete las dos, esto con los tres escenarios adentro. Siempre, marcamos distintos escenarios, obviamente, donde haya una espiralización, si se quiere, que sería el escenario más negativo, donde el ajuste fiscal no logre ser tal, como el gobierno tenía planeado. Sabemos que hay muchas cosas, que tienen que ver, por supuesto, con algunos no pagos, como veníamos hablando con el tema de Camesa, o con un ajuste a la obra pública que termina siendo muy fuerte, o lo mismo el ajuste provincial, frente a provincias que tienen que ajustar deudas y demás, con una tolerancia social que por el momento sigue siendo alta. Entonces, en este sentido, tenemos, el gobierno está transitando un ajuste fiscal con por ahora una aceptación, si se quiere, en general, con un delivery bastante comunicacional muy bueno, en términos de desarmar cierta corrupción que había del gobierno anterior, digamos, tratando de ser más receptivos en ese sentido, pero, obviamente, con un ajuste muy fuerte en los ingresos, como veníamos viendo antes. En el escenario de estabilización exitosa, la inflación desciende a abrir un dígito, creemos que esto, efectivamente, se va a consolidar, los datos de Cava, que en general vienen por arriba de los de Nación, mostraron un poco eso, la construcción de capital político, que era una de las principales preguntas de este programa por un tema de baja representación en las dos cámaras, empieza a ser también una novedad con el tema de la ley bases, no creo que la ley bases sea probada así en Senado como salió en Diputados, probablemente eso vuelva, está más complicado la libertad de avanza en Senado que en Diputados todavía, pero hay varias asteriscos que le están haciendo en el Senado que probablemente lo devuelvan a la ley bases a Diputados, es un tema a tener en cuenta, pero efectivamente parece que la ley bases va a salir más tarde que temprano, pero que efectivamente va a salir. Esto, la pregunta del escenario más exitoso sería que la inflación termine bajando consecuentemente con la curva que estaba mostrando Bruno, nosotros creemos que ahí puede haber un parate de una inflación más alta a partir de la corrección tarifaria que todavía no se hizo, a partir de prepagas que todavía quedaron atrás, tras la devolución que se les hizo hacer en los últimos meses, con lo cual hay ciertos precios relativos que todavía no ajustaron del todo y eso le va a poner un poco más de presión a la inflación hacia adelante, probablemente en algún mes en particular, pese a que la tendencia sí puede ser descendente, puede haber meses todavía que den un poco más altos, no es para alarmarse necesariamente, pero sí va a ser necesario seguir corrigiendo precios relativos. ¿Dónde creemos que nos encontramos más nosotros? En una estabilización algo más conflictiva, digo, no una inversión tan grande que ven instantáneamente, sobre todo por los puntos que se le pueden hacer al RIGI de acá, un riesgo país que va a ir bajando, sobre todo de los 1.200, pero no converge todavía al ENVI, una estabilización un poquito más conflictiva, digamos, nos encontramos más en un escenario 2, hubiendo salido de un escenario de espiralización en términos inflacionarios, que era el gran riesgo que había, se empieza a entrar a un escenario de riesgo de mucha más recesión, que es donde el gobierno tiene que empezar a salir, que reitero, algunos puntos como el crédito más barato, que ya empieza a dar positivo en abril, salarios que empiezan a mostrar piso, es una buena noticia para este programa. ¿Qué queda? Todo el caudal político, que es lo que estamos viendo ahora, y cómo reaccionan, reitero, las inversiones a esto, que puedan ser el reemplazo de ese motor de crecimiento de una quinta fuerte del gasto público, y obviamente, la sociedad, ver cómo recibe, sobre todo, reitero, en N1, en N2 y en N3, que son los usuarios residenciales, que son los que aún están muy rezagados en términos tarifarios, principal foco de conflicto en otros momentos de Argentina. Así que Bruno, si querés terminar con la otra parte, así cerramos porque estamos medio pasados. Dale, Bárbaro. Algunos temas y voy a hablar arriba de estos escenarios como dijo Santi. En primer lugar, repetí dos o tres veces que flujo mata fundamentos. En esta estabilización conflictiva que vemos y con un levantamiento de cepo que está bastante en duda tirando para fin de año, vemos que el dólar, el dólar CCL, dado el blend de la cosecha, por el corto plazo vamos a tener el CCL planchado, incluso en estos últimos cinco días vimos una baja de cuatro o cinco puntos. Entonces, como que hay una nueva apertura o ventana para hacer carry trade de corto plazo. Si uno se va al escenario positivo y uno empieza a mirar los activos financieros, es posible que los bonos ser y las lecaps estén empatadas en ese escenario positivo. obviamente ambas siendo licuados con respecto a la inflación. Un seguimiento del escenario que venimos teniendo ahora, en el cual ninguna de las dos variables le llegan a la inflación. Pero, si hacemos escenarios de retornos de bonos hard dólar contra SER, con bonos hard dólar yendo a 9, 10% de TIR, consistente de un riesgo país de 600 puntos, bastante agresivo, digamos, con un escenario muy bueno, y con una brecha en torno entre 0 y 10%, más o menos, hacia fines de 2025, y pensamos en bonos SER en una curva relativamente normalizada, entre 6 y 7 puntos cotizando a esos valores, y creyendo a la ROFEX, además, en un dólar oficial cerca de 1.050 para fin de año, uno tiene un rendimiento, un retorno en pesos mejor en lecaps y en SER que incluso en bonos soberanos, aún con los bonos haciendo carry de 15, 20, 30 puntos en dólares. ¿Por qué? Porque el dólar CCL va a seguir planchado, inclusive en un escenario bueno hasta fin de año. Si nos paramos más en una estabilización conflictiva, que es donde estamos hoy, empieza a haber ciertas rispideces y ciertos costos de oportunidades. En primer lugar, el costo de oportunidad del dólar link contra el SER, que eventualmente, si se empieza a pricear una devaluación o una aceleración de crawling peg, con un carry que hoy viene en el 2% mensual en dólar link y eventualmente con una incorporación de expectativas de devaluación o de carry en esos bonos en torno a 3, 4 puntos mensuales, es posible que el dólar link le gane eventualmente lo SER. También partiendo de un punto de arranque como hoy, con dólar link cotizando en menos 10 y un SER cotizando en menos 20 y eventualmente con dólar link donde vemos oportunidades es en algunos corporativos 2025 que son difíciles de conseguir pero con tasas tirando a cero o apenas negativas y que eventualmente si tenemos un crawling como mostró Santi al inicio con un dólar real acelerado terminaría en 7.30 o con un salto cambiario que terminaría a precio de hoy de 950 fin de año termina pagando mejor una estrategia en ese lado que en lo SER y si nos vamos ya a un escenario malo un escenario de espiralización bueno con los precios que tenemos hoy es claramente una oportunidad de compra lo hard dollar que posiblemente le termine ganando si vamos a un escenario malo con una brecha no sé de 40 50% fin de año le va a terminar ganando posiblemente a lo SER o eventualmente también tener una compra de dólar link si es que hay un escenario de espiralización con devaluaciones del oficial repetidas que eventualmente converja o nos dé un mejor punto de entrada para un plan de estabilización ya a fin de año y últimas dos cositas que quiero decir que un poco se las robé a Pedro Cavallo en un encuentro que tuvimos ayer que la salida del CEPO creo que hoy es el punto monitoreal del mercado coincidimos con eso que es la noticia clave digamos para los próximos meses está bien que mayo va a estar signado por lo que es ley de base y pacto de mayo pero creo que la salida del CEPO va a ser el evento clave que va a empezar a mirar el mercado y es mucho más positiva una salida del CEPO para todos los activos argentinos de lo que uno espera o de lo que hoy estamos esperando permitiendo incluso ingresos de capitales de afuera y una prestación cambiaria aún mayor que no sé si es bueno o malo en el corto plazo diría que es bueno pero en el mediano plazo lo veremos y en segundo lugar que es también esa idea de querer transmitir que dado que la gestión activa de los productos sobre todo en este escenario de estabilización conflictiva pasando de un lado al otro teniendo en cuenta que lo ser paga y no paga de que hay arbitrajes que duran tres días o menos esa gestión activa de estar moviéndose o estar intentando la búsqueda de retornos viene pagando muy bien queremos como transmitir también esa forma de invertir más en qué invertir o sea no estamos recomendando un activo sino una forma de estar buscando constantemente de ser riguroso con los análisis y de estar moviéndose y tener una comunicación fluida en general en cuanto a qué decisiones estamos tomando y eso es todo sé que nos excedimos bastante y nada muchas gracias a todos bueno Santi Bruno muchísimas gracias a ambos la verdad quedó muy clara la presentación no sé si así tanto lo que va a pasar para adelante porque hay mucha incertidumbre me parece que si podemos concluir en que vamos pocos meses se hizo mucho pero hay muchísimo por hacer todavía y que como hay muchísimo por hacer y los frentes están muy abiertos el escenario futuro también está abierto por supuesto todos esperamos que esto termine de la mejor manera pero hay que estar muy atentos y rescato ese último mensaje Bruno de la gestión activa no hacemos más preguntas porque como dijeron nos recontra pasamos en el tiempo un lujo de oradores muchísimas gracias Santi muchísimas gracias Bruno si quieren agregar algo más no no agradecerle a todos CFE y a vos por habernos convocado y a todos por quedarse también fue mucho tiempo un abrazo gigante gracias por aguantarnos y muchas gracias a la CFE y a vos también por invitarnos un abrazo para ustedes un abrazo para todos los que participaron y nos vemos en la próxima muchas gracias a todos